Ahora, muy bien. Buenos días para todas y para todos. Bienvenidos a esta intercambio del Tito Cuentro Internacional de Psicología y Educación del siglo XXI, ubicaron en zona de la Facultad de Psicología y Psicología y Educación del Parlamento Humano. En esta mesa tenemos el dibujo de portada a la presencia, a través de la Universidad Sun, de la profesora Paula Tremanovic, la profesora es el plan Psicología de la UFA, con estudios co-docales en el Programa de Investigación y Estudios Sociales, también con el grupo de CACSO, es doctora de Ciencias Sociales, bastiste en la Educación, coordina el programa de Políticas de Profesos y Proactividades de Educación en CACSO, en Argentina, y allí dirige el programa de Investigación y Formación Institutiva Socioeeducativa, en la carrera de Especialización en Psicoanálisis y Prácticas Socioeeducativas, para abordar el malestar educativo actual, como aliar virtual, orienta sus investigaciones para el abordaje en la sustentabilidad, y el malestar en las instituciones, en las tramas sociales contemporáneas, con una perspectiva anti-segreativa. y el tercer lugar, antes de coordinar con la participación de ustedes. También tenemos, honramos la presencia del profesor de Sociedad Psicólogo Arquín Villavarde, que es maestro,aryn, enseñante neg Definitaria, docente de la práctica APES o la interdisciplina, del año 2018 integrante del equipo docente de la educación de trabajo humano su práctica es una práctica interinstitutos conformada actualmente por el equipo docente integrado por Julia Ferreira Débora Raidel Leticia África del Instituto Salud y la profesora Silvia Pires y también nos va a dar un trabajo que es licenciada en Educación de la Universidad de la República Bascita en el Centro Universitaria de la Universidad de la República candidata doctorada en Educación de la Universidad de la República docente asistente de la 2 en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República asistente de Educación Dirección de Realificación Educativa de la Administración Nacional de Educación Científica y bueno, quien coordina la mesa doctora Sandra Traga profesora junta del Instituto de Psicología Educación de la Universidad de la Universidad de la República Bueno, formalmente le damos el poniendo a la mesa con la presentación que va a hacer la compañera Martín y ya verde quiero hablar de su práctica interinstitucionalia en el barrio del Sano muy bien tengo que minimizar acá ustedes lo tienen claro está abierto la copa ya ahí hay ese es el de momento esto que me sale acá para abrir con el click no disculpen se me va a grabar la cosa estaba en el auditorio pero no sé si estaba abierto ahí es ahora sí perdón, pero no tienes que compartir allá ah, para que se vea en el zoom bien ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? que ya se viene desarrollando hace algunos años bueno, ahí está un poco el nombre del título que elegí para esta presentación construyendo experiencias en educación formal y no formal desde un pedacito de cerro el tema del título tiene que ver también con que el cerro bueno es más que un barrio yo creo que es como una especie de departamento de hecho antes se le conocía como Villa Cosmópolis ¿sí? el que lo conoce bueno, sabe que fue un barrio que fue formado por distintos inmigrantes de hecho muchas bueno, de las calles tienen nombres también de los países debido a eso y es como un territorio muy grande muy complejo y muy heterogéneo ¿sí? donde, bueno ves barrios muy precarios con asentamientos hasta barrios muy, bueno muy logrados con casas residenciales ¿sí? por eso la característica un poco del cerro es como esa característica de ser algo muy heterogéneo y muy variado ¿sí? bien nosotros venimos trabajando hace unos 7 años en una práctica de la Facultad de Psicología en este ciclo de formación integral y en este ciclo de graduación donde, bueno como dijo Sandra en el nombre de los docentes que la integramos soy yo junto a Julia Perea Leticia Esquina y Débora Ríder les voy a contar un poquito vamos a titular porque esto va a ser breve cuáles son las características de la práctica y después dentro de la práctica tenemos como distintos dispositivos y voy a hacer énfasis en los dispositivos que tienen que ver más con la educación ¿sí? seleccioné dos dispositivos uno que tiene que ver con la educación no tan formal que se llama Sentidos que ahora lo voy a desarrollar un poquito más adelante y otro dispositivo sí de educación bien formal una escuela la escuela Tavares que queda en el corazón del cerro digamos cerca de la terminal a una cuadra una cuadra y media de la terminal bueno acá puse algunas fotos para los que no conocen el cerro como para que puedan no sé empezar a dimensionar un poquito lo que es ahí vemos todo lo que es la bahía del cerro con la fortaleza y bueno allí todos los barrios estas son fotos del Apex ¿sí? ¿bien? el Apex es como un centro universitario es un programa universitario ¿bien? que confluye justamente a distintos servicios de la universidad por nombrarles algunos medicina odontología enfermería psicología facultad de comunicación facultad de ciencias sociales en realidad están casi todos los servicios de la universidad conectados justamente con la comunidad ¿sí? el origen justamente de este programa del Apex se trata de acercar la universidad a la comunidad y entre ese interjuego dialéctico justamente atender a las demandas que vayan surgiendo dentro de la comunidad ¿bien? ahí bueno ya estamos con algunas fotos de estudiantes que están participando en distintas jornadas que se hallan allí en el Apex ¿bien? bueno una breve descripción de lo que es la práctica interdisciplinaria que trabajamos en el CERD dice es una práctica ofrecida por las facultades de psicología bueno como les venía contando desde el año 2017 2017 en realidad esta práctica la nuestra o sea la que venimos trabajando pero psicología en el Apex hace muchos años atrás que que ya desembarcó ¿sí? con otras docentes por ejemplo Julia Perea que ya hace más de 15 años que está trabajando allí en el Apex bien un poquito los objetivos de la práctica conceptualizar y profundizar en torno al rol del psicólogo en la clínica en la educación y en lo jurídico por eso les decía que esta práctica que desarrollamos nosotros es como bastante abarcativa pero bueno yo me voy a centrar en los espacios que tienen que ver más con la educación contribuir a la implementación de estrategias educativas clínicas y de salud destinadas a fortalecer los distintos actores e instituciones de la comunidad son como un poquito a grandes frascos los objetivos generales que nosotros tenemos con esta práctica bien bueno ahora como les decía me voy a centrar en dos espacios educativos uno no tan formal que se llama Sentidos Sentidos es un espacio integral de salud y encuentro para las adolescencias que se fundó es bastante reciente se fundó hace dos años surge del encuentro de distintas organizaciones de la zona oeste la mesa de salud local de salud mental un grupo operativo de vecinos y referentes institucionales de las de distintas instituciones educativas zonales como por ejemplo el liceo 70 que está dentro del predio del Apex la escuela Tavares y varias instituciones educativas de la zona confluyeron en una mesa justamente de salud local y de ahí se conformó este grupo para las adolescencias que se llama Sentidos bien les voy a contar un poquito como es más o menos el dispositivo de trabajo en este grupo este espacio se crea entre algunos motivos desde la preocupación por nuclear distintas adolescencias en situaciones de fragilidad en algunos casos alejados del ámbito institucional educativo el mismo confluye en un equipo interdisciplinario de distintos profesionales y estudiantes de varios servicios medicina psicología trabajo social y terapia ocupacional lo que se buscó con este espacio fue como derribar un poco la típica atención individual clínica y pensar algo un poco más innovador y que pudiera llegarles de otra manera a las adolescencias ¿sí? está hecho mucho pensando en lo que es la psicología social pichoniana funciona a raíz de un grupo operativo en función de una tarea en común las tareas van variando a veces los estudiantes de psicología toman la posta y hacen el taller o a veces toman la posta los estudiantes de medicina o de terapia ocupacional y justamente esa tarea en común es lo que enriquece justamente la grupalidad ¿bien? si alguien quiere ir a sentidos a un adolescente y quiere utilizar ese dispositivo lo que se hace primero es una recepción individual donde se hacen entrevistas y se valora justamente una etapa con más diagnóstica de ese adolescente y después lo que se hace es invitarlo a trabajar en la grupalidad ¿sí? dije un dispositivo de educación no formal porque por lo general muchos de los adolescentes que acuden a sentidos están como apartados de algún modo de la educación formal ¿sí? por eso justamente se trata de nuclearlos de alguna manera y este es como un dispositivo bastante específico para nuclear esas adolescencias que quedan como apartadas del sistema de educación formal en estos dos años hemos atendido como aproximadamente unos 40 adolescentes los adolescentes fluctúan como todos adolescentes es difícil a veces que puedan sostener un proceso pero sí tenemos un grupo fijo aproximadamente unos 15 adolescentes que son los que más o menos vienen sosteniendo durante estos dos años este grupo y después bueno va variando hay algunos adolescentes que entran otros que dejan el dispositivo y creo que una de las riquezas que tiene el dispositivo es el gran grupo técnico interdisciplinario porque como les nombré hay varias disciplinas trabajando allí entonces cada una hace poco dentro de las necesidades que necesita cada adolescente que son variadas después vamos a hacer igual como una y vuelta no se preocupen esto es ahora como modo de titulares para que entiendan el dispositivo y después bueno vamos a hacer preguntas y dudas y demás bien vamos al otro que es la escuela bien este sí es un dispositivo como bastante formal digamos de educación formal que es la escuela Tavares que como le comentaba estaba ahí a la vuelta de la terminal del ser bien en este dispositivo hacemos una primera etapa que es un diagnóstico institucional entrevistas a informantes calificados donde se recaban insumos para construir en forma conjunta la demanda a trabajar en la institución cuando decimos informantes calificados bueno los que trabajan en la educación seguramente ya lo saben pero bueno hablamos de lo que es miembros de la dirección y equipo docente ¿sí? donde se le hacen entrevistas justamente para tener más información de esa institución y ver cuáles son las demandas a construir para luego trabajar ¿bien? una vez que tenemos como esta primera etapa hecha de más diagnóstico institucional vamos a la segunda etapa que es trabajar con los chicos de la escuela ¿sí? por ahora no hemos trabajado ni con docentes que se podría hacer porque bueno puede ser un plan de trabajo podría ser trabajar con los docentes pero nosotros nos centramos en el trabajo con los niños ¿sí? hemos trabajado por lo general con quintos años este año estamos trabajando con conceptos pero nos movemos más o menos por ahí por esa franja etaria ¿sí? como una pre-adolescencia más o menos unos 11 años 10, 11, 12 años por ahí es más o menos la franja etaria donde trabajamos nosotros en la escuela bien para la implementación de la estrategia de trabajo la modalidad es en talleres llevados a cabo por los estudiantes de psicología y supervisados por el equipo docente tiene una frecuencia quincenal y una duración anual por lo general en la práctica que nosotros ofrecemos que les contaba hoy lo que hacemos es una semana planificar las actividades ¿sí? los estudiantes de psicología bueno traen ideas y nosotros en conjunto con ellos las planificamos después a la semana siguiente van aplican el taller y bueno así sucesivamente durante todo el año ¿sí? igualmente obviamente los talleres no son un año entero porque como les decía como que la primera etapa es como más exploratoria preparación más teórica o sea que los talleres por lo general nosotros los empezamos como en junio por ahí van de junio a noviembre más o menos ¿sí? quincenalmente bueno un poquito por ahí es como el trabajo que nosotros hacemos en esta práctica quería traer como estos dispositivos como este dispositivo de sentidos que escapa un poco a lo que es la educación más formal y tiene como otras lógicas y este otro dispositivo que es la educación más formal que trabajamos en la escuela ¿sí? ahora me gustaría como le darles alguna definición un poquito más teórica de un autor argentino Carlos Espliar que bueno que resume un poco como la esencia desde donde nosotros nos paramos en la práctica si bien la teoría la vamos articulando con muchos autores de acuerdo también a las necesidades que vayan surgiendo y a las temáticas vamos trabajando distintos autores pero esto es como un poco la esencia desde donde nosotros nos paramos como para hacer el trabajo desde nuestra práctica ¿sí? así que bueno les voy a leer un poquito una frase que resume como una definición de educación que él esboza ¿bien? dice dentro de sin número de definiciones sobre el educar más o menos efectistas más o menos conmovedoras me gusta aquella de pensar que se trata de una conversación entre desconocidos conversación acerca de la duración del mundo del tiempo y de la existencia desconocidos nuevos anónimos o con nombre propio seres por venir que llegarán a un espacio que habrá que hacerlo común público en igualdad e inicial para destruir la idea del orden natural de las cosas provocar nuevos desórdenes en el pensamiento la percepción el lenguaje la sensibilidad y promover destinos que nunca están trazados de antemano bueno con eso cierro un poquito por ahora y después ahora continuamos con el intercambio le voy a dejar a mis compañeras y bueno espero que más o menos haya entendido a grandes rasgos la lógica de la experiencia que les quise transmitir gracias bueno muchas gracias Martín y vamos a darle paso a Silvia Píriz que nos va a hablar sobre los aportes de la pedagogía al conocerte de los psicólogos eso es muy importante para nosotros también así que bueno escuchamos a Silvia y después bueno hola a todos y todas que os voy a parar para que me leen bueno a ver quiero compartir en cuanto a hablar con este título la experiencia de un seminario educativo como dice ahí que se está dando de bueno ya no sé extensión en el número de la sobre saberes ya del universo de la facultad de la facultad de la facultad de la facultad y este y que bueno desde el lugar que no de alguna forma este quiere introducir este aporte en la pedagogía a la formación de los psicólogos y la psicólogos bien entonces este es el objetivo de hoy más que nada compartir reflexiones a partir de haber sistematizado la experiencia algo que hago año a año mirar qué pasó este semestre con este seminario pero a la vez bueno después de seis ediciones tratarme de pensar un poco más qué pasó y qué puede pasar en ese sentido bueno sacar determinados elementos que me puedan servir para la enseñanza precisamente pero a la vez pensando justamente en los aportes para la profesión que es el destino de este seminario correctamente concretamente entonces ahí está puesto ese es el objetivo y quiero comentarles algunos puntos de partida y contexto de esa sistematización y de ese y de lo que voy a comentar entonces en principio tanto en la enseñanza como ahora en considerar los lazos históricos de la pedagogía con la psicología lazos históricos que se han expresado definitivamente en la formación de docentes en la formación en todos los niveles de la docencia en expresiones vinculadas a estudios vinculados a la infancia y a la adolescencia sin duda podemos pensar en tiempos atrás hasta en los estudios más de laboratorio etcétera pero también quizás ya viniendo más cercanamente a pensar en lazos vinculados a las intervenciones ¿no? entonces quiero plantear ¿qué estoy planteando con respecto a pedagogía? ¿qué estoy entendiendo? la pedagogía en tanto disciplina que reflexiona en torno a lo educativo en tanto disciplina que no es exclusivamente prescriptiva ¿verdad? en tanto disciplina que tiene como objeto lo educativo como su objeto específico educativo y disciplina que aporta justamente esas posibilidad de pensar educativo desde diferentes lugares dice Miguel Ángel Pasillas un mexicano un docente mexicano él indica que la pedagogía codifica lo socialmente relevante lo psicológicamente relevante lo políticamente relevante lo económicamente relevante para traducirlo en clave educativa en clave de formación de los superiores entonces la pedagogía en esa identidad con esa conceptualización la reflexión es también una descripción es también una posibilidad de mirar lo educativo anterior actual y futuro en definitiva esa pedagogía ha tenido lazos con la psicología históricamente y quiero pensar a la psicología acá como aquella disciplina que trabaja que se ocupa que se preocupa que se involucra con lo educativo ¿verdad? en sus diferentes dimensiones y construcciones entonces con estos puntos de partida también ubicando a la educación ¿no? como acción esencialmente humana ¿sí? como derecho por supuesto como derecho humano y como un ámbito una acción un espacio una todo un mundo que no entra ¿verdad? humano por eso mismo plagado cargado de valores cargado de ideas de definitivamente de proyecciones ¿no? de proyectos ¿no? de proyectos de sociedad bueno esos son los puntos de partida y el contexto de esta sistematización y de alguna manera bueno ya lo decía son seis ediciones y busqué analizar desde diferentes niveles o sea diferentes asuntos que involucraron la experiencia ¿no? las pautas los trabajos de evaluación obviamente las propuestas de enseñanza ¿no? como la hora de ser en ejes diferentes ejes bueno y las evoluciones de los estudiantes que les solicito año a año a través de IVA bueno identifiqué tres categorías personas que quiero compartir ahora sintéticamente mundo educativo sujetos educativos y supuestos pedagógicos esas tres categorías las voy a comentar ahora ¿a qué me refiero con mundo educativo? aquello que se abre más allá de que los estudiantes de egreso ¿no? ya están en el mundo de egreso muchos ya están trabajando muchos están involucrados con el con el mundo educativo precisamente muchos están involucrados con el educativo otros no porque es un seminario optativo y tenemos la misma de que alguien más eligen porque no hay otro entonces el tema es si bueno necesitan los créditos y aparecen mi labor es que igualmente aquel que cayó como paracaidista y no necesariamente está interesado en lo educativo igualmente les hace el juego ¿sí? y aprovecha entonces bueno ahí ¿qué es lo que aparece? entiendo esta categoría como aquello que se abre para los estudiantes habiendo conocido como ser viviendo el mundo educativo viviendo el educativo como estudiantes también pero que se abre como algo nuevo definitivamente ¿no? este y exactamente eso empiezan a vivir y empiezan a visualizar otras cuestiones ¿no? entonces aparece esto como una lupa ¿no? las conceptualizaciones de las construcciones sociohistóricas en forma de educación cómo llegamos cómo llegamos al sistema educativo que tenemos ¿sí? cuál es el sistema educativo que implica la ley general de educación que la mayoría no conoce ¿sí? y qué nos está diciendo la ley ¿no? vinculado a como estudiante como docente como actor del educativo lo que fue y bueno las políticas y las teorías pedagógicas con el título y los ejes del seminario con eso con las políticas con las teorías pedagógicas y con el sistema educativo que tenemos en los uruguayos y los uruguayos entonces encontramos con esto ¿no? con este descubrimiento de ese mundo educativo que pasa a los estudiantes ¿no? nunca había mirado nunca había puesto la mirada de este modo bien con respecto a los supuestos pedagógicos es una categoría que ubico acá aunque la utilizo en forma permanente digamos es algo que desde la pedagogía digamos es parte de su estructura ¿sí? pensar en los supuestos pedagógicos de las prácticas supuestos pedagógicos de ciertas estructuras supuestos pedagógicos de los discursos etcétera de las políticas y ese es un interrumpo esos supuestos pedagógicos permiten nombrar y reconocer lo que los discursos con sentido discursos también las prácticas pensando en la fucha también las prácticas son discursos discursos pedagógicos cargan y lo que construye sobre lo educativo en ese mundo educativo que decimos que se abre ¿no? decimos los estudiantes reflexionan critican se enojan efectivamente sucede y todo eso intercambian se preguntan disfruten proponen sobre todos estos supuestos que podemos pensar desde el punto de vista antropólico el concepto de sujeto los supuestos sobre los sujetos los supuestos sobre las intencionalidades los proyectos las ideas la propia sociedad la relación del centro o la institución educativa con la sociedad y las cuestiones las relaciones de los sujetos los lugares que ocupan de alguna manera aparece ahí la posibilidad de pensar qué se está diciendo en las políticas educativas en particular por ejemplo sobre los sujetos sobre la relación de los sujetos el principio de ley más allá de un principio tal o cual con el artículo sobre determinadas acciones o mandamientos mandados etc. Bien y la última categoría que maneje fue la de sujetos educativos para justamente nombrar los actores sujetos de la educación en general vamos a decir sujetos de la educación aquellos sujetos de derecho no el sujeto el que tiene derecho en la educación yo lo amplio el concepto de sujetos de la educación a todos a todos aquellos que están siempre protagonistas sujetos de de del educativo de ese mundo educativo porque de alguna manera tiene que ver con esa construcción también que se va procesando en torno a las instituciones en torno a las políticas y las figuras que aparecen que son sujetos que que implica una construcción de sus temas estudiantes reconocen a educandos a estudiantes a docentes a docentes a docentes a aquellos que naturalmente son los protagonistas pero a la vez de alguna manera se empieza a reconocer a diferentes figuras otras que por ahí ya sabemos que existen existen transcritos existen de alguna manera otros acompañantes otras figuras el director existe pero también hay trabajadores sociales por ahí también hay un educador social también hay otros actores y luego aquellos de las políticas nuevos que no están en los centros actores que están en lo educativo son de lo educativo tienen que ver son decisores políticos son técnicos profesionales de otras disciplinas que no solamente el psicólogo o la psicóloga el trabajador social el trabajador social que puede estar en el centro pero son decisores de políticas educativas son decisores de lo que pasa en esa micro política de los centros ¿no? entonces de alguna manera ese reconocimiento incluso de las familias ¿sí? de las familias que sabemos las familias están ahí a nivel de diferentes ámbitos educativos puede ser primario medias o minimal las familias parece que en algunas son menos visibles por supuesto en otras definitivamente son no solo visibles sino necesarias más visibles ¿verdad? pero no podemos pensar en esas familias existen otros en torno a los sujetos incluso docentes entonces ahí está también lo que aparece las tensiones entre las relaciones entre los actores ¿sí? las diferentes tensiones que se pueden pensar que se pueden interrogar en torno a esas interacciones y los supuestos entre los actores y en ese espacio podemos también identificar que los estudiantes se buscan desean encontrarse desean pensar y encontrar el lugar definitivamente del psicólogo y la psicóloga en el departamento esto este seminario entiendo yo no es el único espacio para pensar educativo entiendo que complementa otros ámbitos y otras propuestas que hay desde el propio camino la verdad que es otra de donde entrar por otro lado de donde mirar y en esta necesidad también de pensar efectivamente la multiplicidad de actores que existen en lo educativo la complejidad de lo educativo y la necesidad de lo interdisciplinar algo que la pedagogía codifica en un clave de formación del otro pero que intervienen multiplicidad de miradas disciplinarias ¿correcto? entonces bien ahí nos quedan algunas reflexiones no tiene que ver con la enseñanza con ese espacio de disposición del seminario ¿sí? es decir que en el marco de este seminario la pregunta ¿verdad? ¿cuán posible poner a disposición elementos pertinentes suficientes para mirarse mirarnos ¿sí? reconocernos en este mundo educativo ¿sí? cuán posible ¿no? en esta construcción cultural educativo social y humana definitivamente pedagogía y política porque hay saberes en juego porque hay proyectos en juego hay decisiones en juego vincular con la democracia y con los derechos de educación porque de eso se trata también pensarnos en esta clave ¿no? decir bueno no es otro contexto los sujetos educativos tienen posibilidad de hacerse visibles como subjetividades diversas construidas contradictorias ¿cuán posible es leer entre líneas esto de los psicólogos ¿no? en las políticas en una ley en los discursos en las prácticas en el diálogo entre colegas en el día a día leer entre líneas los impuestos sobre educativos sobre ese mundo sobre esos sujetos sobre esas interacciones y creo que cerrando por ahí agregué tres más ¿cómo provocar un distanciamiento acercamiento porque vivimos en lo educativo somos estudiantes somos docentes ¿cómo provocar un distanciamiento acercamiento crítico ¿no? al mundo educativo para quienes ya en un regreso vivirán ¿no? el sistema como estudiantes ¿no? ya no lo vi y miran así sino como profesionales en el psicólogo ¿cómo albergar ese distanciamiento en clave de diálogo entre la pedagogía y la psicología? ¿qué tiene que ver con ver al otro pensar en el otro también? puede ser ese acercamiento alojar la responsabilidad como adultos y como profesionales involucrados con la educación y con este ¿no? la educación como derecho humano y esto puede llegar un distanciamiento ¿cómo hacerlo? en un ámbito del espacio sin pretensiones de pensar que tanto el psicólogo y la psicóloga el educador el educador el docente están solos la institución que me pasó y estaría hablando de público con el doc Bueno, muchas gracias Silvia por el aporte valioso y vamos a pensar un poco sobre los vínculos de la pedagogía con la psicología que bueno como muestra es son históricos ¿no? nacemos un poco compartimos un proyecto común que bueno que de alguna forma nos traen a que hoy estemos acá también compartiendo estos diferentes saberes que se encuentran Bueno, ahora le damos la palabra a la profesora Perva Sermanovich que nos va a compartir su saber del otro lado del charco a través del Zoom y bueno bienvenida Perva y muchas gracias por bueno por la posibilidad de escucharte y compartir contigo este este encuentro todo tu saberes por correr Bueno muchas gracias por la invitación de este lado del charco hace mucho frío no sé cómo está la temperatura por allá estamos en unos días así muy 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 frescos aunque soleado soleada la mañana de sábado bueno muy agradecida y y bueno muy interesante Martín y Silvia que me precedieron en en esta conversación yo voy a compartir acá pantalla a ver vamos a ver se ve bien se ve bien sí ah bueno perfecto bueno bueno contarles ya me presentó Sandra pero desde el lugar desde el cual yo voy a compartir con ustedes lo más breve posible para poder ir a los intercambios es que mi lugar de investigación y de formación y de lo que llamamos clínica socioeducativa se toma asiento en flaxo en flaxo argentina y justamente en un departamento que en este momento coordino del que forma parte Carlos Escliar y me me interesó mucho esa frase que que conozco esa esa perspectiva que trae siempre Carlos tan tan inspiradora y el otro espacio el al que yo llevé la el dispositivo de trabajo que ahora les voy a comentar que se generó en flaxo lo llevé a la universidad en la formación docente entonces en este sentido es que yo voy a focalizarme específicamente en en este tema en uno de los dispositivos que tienen que ver con la formación con la formación docente y voy a presentar una viñeta que tiene que ver con mi experiencia en la facultad de ciencias exactas y naturales de la UBA donde inauguré un dispositivo de trabajo inspirado en el dispositivo que inauguré en flaxo bien entonces las paradojas de la inclusión es un tema además que yo trabajé en mi tesis doctoral que está disponible en Flaxo Andes es abierta y ahí yo trabajé sobre las paradojas de la inclusión y sobre la posición de los docentes que tiene mucha sintonía con escuchaba a Silvia mucha sintonía con lo que planteaba Silvia así que me parece que puede ser una conversación muy interesante en los últimos años yo mi tesis fue del 2013 que yo la puse a prueba en la formación docente en este caso de escuelas medias de escuelas secundarias pero hay otros dispositivos que son los que trabajamos en Flaxo con profesionales psicólogos y otras psicólogas y otras profesiones que están orientados a los equipos de orientación escolar no sé si en no recuerdo si en Montevideo estos dispositivos que bueno como los dispositivos que contó Martín que trabajan con las escuelas pero desde el sistema educativo por ejemplo ayer estuve en el 75 aniversario de estos dispositivos en una en una de las localidades importantes de la provincia de Buenos Aires para que se den una idea de la dimensión me sorprendió porque había 900 profesionales festejando gente que trabaja en una parte de la provincia de Buenos Aires y de alguna manera recogiendo lo que traía Silvia las tensiones y los cambios históricos en el sistema educativo y en las subjetividades lo leemos como un síntoma de alguna manera un síntoma de la presencia de la multiplicación de profesionales y también de la presencia de los psicólogos las psicólogas y otros profesionales que apoyan el trabajo educativo bueno en estos dos contextos en los que me desenvuelvo hoy elegí trabajar sobre un dispositivo enfocado a la formación docente bien un punto de partida que liga de alguna manera con lo que Silvia traía como mundo como el mundo educativo yo me oriento desde el campo psí con el psicoanálisis pero en una digo pero en una perspectiva transdisciplinaria que me parece fundamental porque como suelen decir los maestros y profesores yo no soy psicólogo y bienvenido sea entonces trabajamos siempre en esta tridimensionalidad ven aquí tres dimensiones siempre como un marco como un marco desde donde pensar los fenómenos en este caso la formación docente orientada en mi caso particular en la posición subjetiva de los profesionales un poco Martín planteaba bueno nosotros nuestro dispositivo apunta podríamos trabajar con los docentes pero trabajamos con los con los chicos y las chicas en nuestro caso nuestro foco es a dos bandas trabajar fundamentalmente y es lo que traigo hoy con la posición lo que llamo actualmente la posición subjetiva profesional para no confundirnos que no es la clínica del consultorio sino que es una clínica socioeducativa que trabaja en un campo de prácticas que necesita dialogar y ponerse en situación como bien traía Silvia con respecto a lo educativo y bienvenidos esos espacios como el que comenta Martín en donde se trabaja directamente con los adolescentes con los jóvenes con los niños y las niñas ahora fíjense estas tres dimensiones que yo traigo para pensar esa flechita que cae en ese centro del nudo es un nudo borromeo y una de las cuerdas se mueve se mueven las otras también esta idea no es un diagrama de Ben sino que es un nudo un nudo borromeo perdón te interrumpimos un segundito porque acá la presentación no nos está pasando se quedó en tu primer diapositiva no estamos viendo te estamos escuchando muy atentamente pero no estamos viendo la presentación yo acá tengo un un ahora lo ven no dejo de compartir y vuelvo a compartir dale la vemos pero está congelada vemos la primer diapositiva simplemente bueno vuelvo a compartir dale a ver a ver ahora esta es la que estaba ahora sí las tres círculos de dimensión institucional dimensión eso mismo a ver voy a intentar a ver si pasa a la siguiente pasó bien pasó perfecto bárbaro ahora sí genial bueno gracias 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 bueno entonces aquí muestro gráficamente este nudo borromeo de tres dimensiones donde está la dimensión socio histórica porque no es lo mismo ingresar a la escuela desde el campo que fuera como docentes en este caso para la formación docente como psicólogos en este momento histórico que lo llamamos transpandémico sociotécnico de incertidumbres extremas de desigualdades de segregaciones de diferente índole no es lo mismo este momento histórico que hace diez y ni siquiera tengo que ir tan lejos ¿no? hoy la colonización de la técnica impacta mucho en todas las subjetividades y en particular en las subjetividades infantiles y adolescentes y también en los adultos en las personas adultas en los docentes bien la dimensión institucional que varía puede ser la de sentires o puede ser la de la escuela digamos ahí la particularidad del dispositivo institucional sobre el cual estamos trabajando también tiene toda su importancia a la hora de pensar la posición subjetiva profesional ayer yo preguntaba en el encuentro con los equipos de orientación escolar si se sienten de la misma manera cuando van a una escuela que a otra los profesores también a veces van a una escuela o a otra y cambia ese mundo ancho de la educación en la micropolítica como traía Silvia va variando porque los actores son otros y los modos de asumir los encargos son diferentes y la dimensión subjetiva que no es el sujeto y ahí me interesa esa distinción está en el nudo de las tres dimensiones porque las la institución escolar la institución universitaria y también las redes sociales construyen y producen y podríamos decir la dimensión subjetiva va teniendo su particularidad en el modo en que se posiciona cada sujeto en este caso nuestro sujeto el que estoy trayendo es cada docente y focalizando en su posición subjetiva pero profesional para no confundirnos que no es el consultorio esto para pensarlo desde nuestra intervención desde el campo OPSI bien entonces ¿hacia dónde apunta el trabajo con la posición subjetiva profesional? ahora me voy a referir a de qué hablo cuando digo esto por un lado ¿cuál es el horizonte? es el trabajo desde la formación hacia la propia implicación hacia la propia implicación del docente en un momento en el cual se ve interpelado por múltiples factores que tienen que ver con las desigualdades sociales con las cuestiones tecnológicas con las cuestiones familiares con lo cual una de los síntomas que nosotros observamos es cierta declinación por ejemplo tenemos índices muy altos en investigaciones de automedicación de docentes no sé cómo está la situación en Uruguay nosotros tenemos algunos estudiantes de Uruguay en nuestra propuesta que es virtual y es interesante ver qué hay de común más allá de las fronteras que hay de común y claro que hay algo siempre singular pero en este caso hay muchos pedidos de licencia psiquiátrica muchísimos pedidos por parte de los docentes de licencias psiquiátricas hay baja inscripción en la formación docente cambió mucho la población que quiere acceder a la formación docente porque se la ve en algunos lugares como una profesión peligrosa es más en la ciudad de Buenos Aires hay dificultades para conseguir maestros de primaria por ejemplo y se están contratando docentes estudiantes de profesorado de los últimos años digo para mostrar un panorama situado ¿no es cierto? luego hay que ver en cada jurisdicción en la Argentina y en cada en cada país como en este caso estamos dialogando entre Argentina y Uruguay bueno entonces la formación aquí apunta justamente en este contexto de caída del lugar de la escuela y el lugar de la educación como la agencia transmisora de conocimientos que hoy está distribuido doctor Google mediante y la autoridad pedagógica está interferida la autoridad en el saber está distribuida si quiero saber algo googleo ya no es no son las figuras como la del maestro y todas las figuras de autoridades sociales han variado y se trata justamente de ponernos a tiro digamos en función de ponernos en sintonía entonces por qué el foco de la formación y la implicación la propia implicación subjetiva profesional lo llamamos sintomatización de la propia función ¿qué quiere decir sintomatización de la propia función? que es allí donde me encuentro con un obstáculo sintomatización no como síntoma pensado como patológico sino que el síntoma es una manera la sintomatización es poder asumir que ahí yo tengo una dificultad con la cual puedo llegar a lidiar y puedo pensar cuál es el modo de lidiar con ello nunca solas como bien dijo Silvia siempre es con otros por eso estos dispositivos que contaron que contó la compañera y el compañero también son tan importantes en este caso el nuestro es uno más bien entonces en función de esta sintomatización que sería ¿qué tengo que ver yo con esto que pasa? porque hay una tendencia más rápida y muy alimentada por los medios masivos y por las redes sociales de situar el problema individual en el niño o en el adolescente que no se adapta manifestándose de distintas maneras acá la patologización de lo que no se adapta está muy a la orden del día tengo un TEA tengo bueno todas las clasificaciones tengo un TEA tengo un hiperactivo tengo un ADD como modos de nombrar clasificatoriamente eso que no ingresa en la norma en la norma escolar en el sistema escolar bien entonces sintomatización se trata de inaugurar la pregunta a ver ¿qué tengo que ver yo con esto? porque eso da chances de poder maniobrar le da es ir hacia la restitución de la autoridad pedagógica pensando la autoridad como un a autorizar al otro a ser autor al otro pensar la autoridad no como una entidad de la persona sino como una relación la autoridad como plantea Richard Zennett un sociólogo en su libro la autoridad que les recomiendo es él plantea la autoridad es una relación afectiva es una relación afectiva con lo cual decir yo soy la autoridad acá desde esta perspectiva no va porque se verifica por los efectos soy autoridad en tanto y en cuanto el otro me concede a mí esa autoridad escuchándome interesándose por lo que digo etcétera ¿sí? bien ahora en función de este de esta orientación hacia ¿qué tengo que ver yo con esto? ¿eh? con esto que se que me pasa ¿eh? y que puede pasar en este caso en la formación docente me serví de los tiempos lógicos el tiempo lógico es el tiempo subjetivo ¿eh? yo ahí me valgo de una conceptualización de Lacan sobre la temporalidad lógica y la escritura son dos dispositivos tiempo lógico ¿eh? en la escritura entonces las tres instancias del tiempo lógico subjetivo son de acuerdo a esta concepción el instante de ver el tiempo de comprender y el momento de concluir ¿cómo se traduce esto en el en la invitación a escribir cada vez que un estudiante ingresa en la facultad sería a nuestra materia que se llama psicología y aprendizaje subaria adolescencia porque está orientado hacia la escuela secundaria en el caso de Flaxo como son profesionales no solo que están en la ya son egresados es una es una especialización entonces es para gente que ya egresó de sus carreras hay psicólogos sociólogos gente que trabaja en relación a lo educativo entonces ahí no es solo digamos en ese cuatrimestre en el que trabajamos la materia sino que es un recorrido con la misma lógica de la escritura y con estos tiempos lógicos vuelvo entonces cada quien que ingresa a ese cuatrimestre en la facultad o al dispositivo de la especialización o del diploma superior lo que le pedimos es que nombre y narre el malestar y es el instante de ver para describir describir y describir y una escena mínima es esa escena particular ahí hay una nos servimos de una metodología que tomamos de la microhistoria italiana de Carlo Ginzburg que es el paradigma indicial vamos por los indicios Carlo Ginzburg paradigma de inferencias indiciales y les aseguro que es uno parece muy sencillo pero narrar una escena absteniéndose de juicios previos dicen nuestros cursantes que es parece sencillo pero es muy difícil porque todos tenemos juicios previos entonces es ese trabajo a ver yo les podría decir ahora a cada uno de ustedes que está en actividad docente o en una actividad como psicólogo en una escuela bueno elegí una escena en donde te apriete el zapato donde está la piedra en tu zapato pero es una escena mínima ese es el instante de ver es la escena del malestar el tiempo de comprender es el de argumentar ahora sí pero con algunas herramientas teóricas que elegimos ahí yo coloqué algunas no me quiero demorar mucho en el tiempo ¿sí? porque creo que ya estamos ahí ¿no es cierto? ¿cuánto tiempo tengo? todavía tienes un tiempo bueno bueno en este argumentar tomo aquí es el programa el programa que es como un menú a la carta ¿por qué es un menú a la carta? porque es un conjunto de conceptos que nosotros ya venimos ensayando y trabajando que los ubicamos como muy fértiles para pensar las escenas del malestar entonces nombré acá algunos concepción de malestar ahí tomamos ese texto freudiano central el malestar en la cultura y el el intercambio epistolar entre Einstein y Freud que se los recomiendo anda dando vueltas ahí por internet que se llama ¿por qué la guerra? y ahí es interesante porque es poder pensar en ese diálogo transdisciplinario en este caso entre el psicoanálisis y otras disciplinas en particular ahora vamos a ver con la pedagogía social nosotros nos servimos no solo de la pedagogía social también de otros pedagogos Flavia Terici que creo que en Uruguay es muy conocida porque ella suele ir ahí Inés Duzel otros pedagogos Carlos Escliat pero en particular trabajamos mucho con la perspectiva de la pedagogía social que sé que también en Uruguay tiene mucha presencia a través de Violeta Núñez Segundo Moyano esa perspectiva bien entonces una perspectiva del malestar una perspectiva de sujeto lo que traía Silvia bueno ¿cuál es la concepción de sujeto que cada uno tiene? bueno nosotros ofrecemos una concepción de sujeto orientada desde el psicoanálisis también una perspectiva para pensar los padecimientos subjetivos en esta época y hay algo que en lo que nos centramos es el padecimiento subjetivo para salirnos de la clasificación diagnóstica en pensar al sujeto en un lazo bajo la idea de que un sujeto humano se constituye siempre en un lazo siempre en un lazo ¿perdón? audio ¿te cortó el audio? sí nosotros hemos tenido un problema de conectividad pero ahora parece que lo estamos escuchando ¿hasta dónde escucharon? el vínculo educativo que es ese lazo particular en el que nos centramos el vínculo educativo como un lazo social pero que tiene su particularidad y el otro concepto muy importante es la concepción de discurso Silvia traía a la querida Leonora Arfuch ese texto tan importante de ella para pensar las prácticas como discurso yo tomo también la concepción de discursos de Lacan que nos resulta muy fértil para pensar esa teoría de los cuatro discursos que ayuda a pensar cómo uno moverse en el discurso en esa práctica de discurso discurso entendido como lazo social así lo entiende el psicoanálisis el discurso es un modo de ubicarse en el lazo social ¿sí? y es no es el discurso pronunciado puede ser un discurso sin palabras es de ubicarse en relación al otro en un lazo que para los humanos es un lazo de lenguaje porque nacemos en el mundo del lenguaje y en función de los significantes que el otro nos otorga cuando nacemos ¿sí? pero que esto tiene chances de moverse en función de con quién nos volvamos a encontrar o nos encontremos con otra persona que puede ser el docente por eso es tan importante para nosotros trabajar esa posición y esa mirada del docente en relación a sus sujetos adolescentes y luego el momento de concluir entonces tiempo lógico vuelvo instante de ver narrar nombrar la escena tiempo de comprender servirse de las herramientas que para mi escena y no la de mi compañero o compañera pueden ser fértiles para entender la lógica de esa escena mínima que después nos puede ayudar a pensar otras escenas y el tercer momento es el momento de concluir que no es un momento teórico conceptual sino que es en acto ahora les voy a dar un ejemplo de eso en la escritura es renombrar después de todo ese recorrido vos le pusiste un nombre al malestar supongamos no prestan atención a estos chicos no les interesa nada después de todo el recorrido del tiempo de comprender cómo renombrarías ese malestar y ahí es donde nosotros podemos leer los efectos o no o en qué medida de un movimiento en la posición subjetiva profesional que sea habilitante de un saber hacer otro saber hacer con que no prestan atención o que no les interesa nada y se relanza el instante de ver con otras lentes o me cambio las lentes a partir de todo este proceso ¿cuál es la direccionalidad? pasar del estigma no les interesa nada al enigma ¿será que les puede interesar algo? y al sujeto como un enigma que se suele se les suele atribuir muchos adjetivos que son preestablecidos clasificatorios bien partir de una escena del malestar voy a poner un caso Sebastián es profesor de biología ya está en actividad pero está cursando él es biólogo pero lo habilita a dar clases pero tiene que hacer su formación pedagógica pasar por el profesorado pasa por nuestra materia psicología y aprendizaje su varia adolescencia y su escena del malestar tenía que ver con una estudiante que lo enojaba muchísimo lo enojaba muchísimo y está dentro de la zona de esos nombres del malestar no lo respetaba siempre lo interrumpía él se quejaba que siempre esta chica lo interrumpía y lo que le pasaba es que se enojaba mucho un día llega pasado ya unas semanas no recuerdo cuánto tiempo ya habiendo transcurrido el tiempo de comprender de ir argumentando el malestar llega un día a clase y cuenta profe le quiero contar que lo que me pasó ayer con esta estudiante me interrumpió como siempre y me sorprendí yo mismo conmigo mismo que en lugar de enojarme me reí en lugar de enojarme me reí es el momento de concluir que es en acto es cuando decimos acá no sé si se usa esta expresión allá me cayó la ficha ¿cuál es la ficha que le cayó a Sebastián? cuenta me di cuenta que ella siempre quiere tener la última palabra y yo cuando era adolescente siempre quería tener la última palabra bueno esto esta pequeña viñeta para mostrar esta de qué hablo o a qué me refiero cuando hablo de un trabajo sobre la posición subjetiva profesional y que abre digamos muchas líneas para trabajar acá hay un concepto central que es el el concepto de transferencia que lo tomo también del psicoanálisis ¿no? que se transfiere tanto de Sebastián a su estudiante y de su estudiante a él que representa él para ella y ella para él no se trata de analizarlo porque no es un consultorio se trata de poner en marcha que el vínculo educativo voy a ir acá entonces a lo que apuntamos es a trabajar sobre la dinámica de apertura y cierre del vínculo educativo como horizonte y acá nos apoyamos como les comentaba en Violeta Núñez hay un libro muy lindo que tal vez lo conozcan que se llama Reinventar el vínculo educativo aportaciones del psicoanálisis y de la pedagogía social pongo Gerbart a Putt Núñez porque ella se basa en Gerbart que seguramente Silvia debe saber mucho más que yo sobre Gerbart bueno ella se inspira en Gerbart yo me inspiro en Violeta Núñez para pensar el vínculo educativo fíjense ¿se ve el triángulo? sí bien fíjense es un triángulo abierto por la base como traía Silvia acá hay distintos sujetos que intervienen está el agente de la educación está el sujeto de la educación y dos flechitas que apuntan a un a un horizonte de encuentro con los contenidos es decir que Sebastián pueda trabajar y conversar con su estudiante la vamos a llamar Lorena que pueda que Sebastián pueda hablar con Lorena sobre los temas de biología la base del triángulo cuando él se enojaba estaba cerrada porque la gente de la educación Sebastián estaba muy centrado en el enojo que le causaba a él que ella lo interrumpiera todo el tiempo cuando él puede hacer este trabajo de su propia posición y su ¿qué tengo que ver yo con esto? algo cede y se abre la base del triángulo para que se pueda mover que siempre es un movimiento de apertura y cierre que se pueda mover que haya ahí un vacío que no se complete ni con diagnósticos ni con estigmas ni con esos enojos que van a ocurrir ¿eh? que es no es que siempre está ahí arriba estamos conversando sobre biología o sobre matemática o sobre el tema que fuera sino que suele ser interferido por la transferencia que se dan en ese vínculo educativo y ahí hay un ejercicio transdisciplinario entre un concepto de la pedagogía en este caso de la pedagogía social podría ser otro y del psicoanálisis que es la transferencia entonces yo podría dibujar debajo de digamos en ese lo que sostiene la dinámica de apertura y cierre del vínculo educativo es la transferencia el cierre la transferencia genera cierres pero también genera la posibilidad de una apertura y el giro entre discursos entonces aquí voy ¿cuáles son los elementos de este dispositivo? agente sujeto y cultura la dinámica es que haya un vacío que haya una orientación a la confrontación no al enfrentamiento en la base sino a la confrontación entre agente y sujeto con los objetos de la cultura y que haya ese movimiento de apertura y cierre segundo la transferencia como sostén lo que yo represento para el otro y el otro representa para mí recuerdo una estudiante también del profesorado ella recién empezaba a trabajar como docente muy angustiada el nombre del malestar de su escena era el aula es una selva el aula es una selva me escribía mails cada vez que terminaba la clase me mandaba un mail contándome de sus angustias este es otro tema para pensar la angustia y la posición subjetiva profesional cuando ella viene a dar el final en un coloquio me cuenta antes del coloquio me manda un mensaje y me dice profe hoy sentí que no era una selva porque resulta que venía un estudiante vamos a llamarlo Hernán un grandote que se me venía encima se me venía encima y yo pensaba todo el tiempo no es conmigo no es con lo que yo represento para él y tengo que tratar de enlazarlo para que poder activar el vínculo educativo pero esta idea de la transferencia no es conmigo persona que le generaba angustia es con lo que yo represento para él entonces ahí pude perder el miedo pude desangustiarme bien entonces la transferencia como sostén es Beticio una psicoanalista que trabajaba con Violeta Núñez y que en ese libro Reinventar el vínculo educativo la pueden leer a ella ella plantea que sin transferencia no hay vínculo educativo ahí hay un ejercicio transdisciplinario entre lo psí y lo pedagógico que me resulta muy fértil y luego el giro entre discursos no me voy a referir a eso porque ya estáis súper pasada de tiempo pero es una teoría que contribuye al giro entre discursos entonces la inclusión y sus paradojas como un significante amo y una lectura en extensión es decir a partir de estas escenas sacamos un libro justamente a fin del año pasado sobre la investigación en extensión ¿qué quiere decir esto? que de esas escenas particulares vamos leyendo las regularidades ¿cuáles son las paradojas de la inclusión? la paradoja es algo que ocurre y no ocurre al mismo tiempo acá el tema de la inclusión es un significante amo un encargo muy importante y bienvenido en un sentido pero que genera muchas dificultades y tropiezos y obstáculos y resistencias en muchos docentes en otros no pero en muchos docentes sí entonces tres paradojas yo ubiqué ya en el 2013 que es cuando yo publico mi tesis de doctorado entre la inclusión forzada y la exclusión impuesta no hay espacio para la política educativa para el trabajo educativo esa es una de las paradojas la otra paradoja es que los estudiantes están muchas veces en la escuela pero sin acceder a tomar parte de lo que ocurre ahí y hoy con los celulares con la tecnología está ultra exacerbado y muchas veces los y las docentes están pero sin darse por aludidos podríamos decir que el docente Sebastián y la otra docente que yo no mencioné la vamos a llamar María se dan por aludidos cuando logran ubicar qué puedo tener que ver yo con esto es tomármelo de manera personal ya sea con el enojo por parte de Sebastián o con la angustia por parte de María entonces ya para finalizar porque ya estoy en tiempo voy pasando de largo algunas pantallas hay una dimensión socio histórica y la formación profesional docente que supone pensar el malestar en la cultura educativa con todos estos rasgos con algunos de los rasgos que yo mencioné en tiempos y de estables y de transpandemia cuando decimos transpandemia que es ese texto al que me referí recién llamamos transpandemia que es una investigación que hicimos para pensar el vínculo educativo virtualizado en pandemia venimos estudiando los nudos críticos del malestar desde el año 2007 a esta parte y la transpandemia la idea de transpandemia es que qué venía pasando ya desde antes de la pandemia y que la pandemia exacerbó y qué estamos viendo en este momento entonces acoples y desacoples esta es otra línea de trabajo que apenas dejó presentada entre el tiempo sociotécnico el tiempo de la formación docente y el tiempo subjetivo profesional entonces la formación docente entre un saber no sabido como en Sebastián yo siempre también quería tener la última palabra y para mí era una selva decía María y el conocimiento hay dos tipos de saberes que siempre están operando en la posición subjetiva profesional bueno muchas gracias y espero no haberles abrumado muchas gracias Pablo por tu comunicación y por todas tus enseñanzas por todo lo que nos has transmitido hoy y bueno creo que tenemos muchos puntos de encuentro no solamente de las vivencias que tú traes de Argentina de lo que cuesta en lo educativo la educación ¿no? de los ofentes que piden licencias hasta las instrucciones que tenemos en las aulas ¿no? también como decían hoy un poco Martín y también Silia que hablaban de Martín trae esto de la educación como diario de los desconocidos muchas veces nos preguntamos cuántas veces conocemos a los estudiantes o a los docentes con los que trabajamos ¿no? cuántas veces podemos establecer un vínculo educativo o un vínculo saludable que nos permita dialogar y bueno también dialogar con nosotros como con las disciplinas con estas disciplinas que nos acompañan a los territorios como mostraba Martín también así que nos dejó abierta la mesa para que bueno los demás compañeros que están presentes puedan también preguntar y comentar cosas le paso a Martín el micrófono y quería hacer comentarios me arreglo un poquito porque ahí no me ves ahí va bárbaro bueno fíjate Perla por la presentación qué bueno que trabajes con Esclia también aparte bueno se notaba en tu presentación las líneas de pensamiento muchas cosas que bueno que él trae también trajiste al final esto de que como un falso sentimiento de inclusión él dice bueno abramos las puertas que vengan todos pero una vez que estamos dentro de la institución educativa qué tan inclusivos somos qué tan se tienen en cuenta los proyectos de cada estudiante él hace un interjuego y dice no es lo mismo estar que ser es como que estamos en la institución educativa pero no somos en la institución educativa me parece que ese es un punto como para esplayarse que bueno no lo voy a hacer ahora y después también esa tríada que traes al principio donde parás al docente en esta dimensión bueno socio histórica subjetiva e institucional que también él habla de las biografías de formación y dice como que se está perdiendo la vocación en la docencia que es algo como fundamental y que en este contexto de productividad parece que la docencia es como algo simplemente para llegar al mundo de trabajo y en esa tríada que vos trajiste y que los hace en ese contexto socio histórico me parece que es importante pararse también en esas biografías docentes para poner bien en cuanto a la vocación hay en esa formación me parece que es como un punto neurálgico también que vos trabajas sí Martín gracias gracias por traer esto que podríamos pensar el tema de la vocación como deseo esa es una idea también que trabajamos la idea del deseo del educador y pensar que el deseo no es individual el deseo siempre está en el lazo el deseo es en relación al deseo del otro es como el otro si nosotros en nuestras biografías como dice Carlos en nuestras biografías si nosotros pensamos por qué elegimos las carreras que elegimos qué nos pasó con algunos profesores que nos marcaron en las investigaciones cuando preguntamos hay una investigación que yo hice bueno a quién elegís para que te dé el diploma chicos de quinto año de la secundaria bueno a ese profesor que elegí que me marcó de alguna manera que me transmitió su interés porque lo que se transmiten digamos es como que la biología por poner el ejemplo o la historia va por el río del deseo que el otro transmite ¿no? entonces yo abrazo la biología pero por el interés que me transmitió por su interés con la biología que tenía esa proje entonces eso me parece que es bien interesante lo que trae respecto de la vocación que como todas las líneas uno puede ir haciendo conversando entre ideas y conceptos bueno puede haber algunas preguntas por ahí a mí igualmente además le agradece a Ferda que ponga en juego una serie de cuestiones algunas cuestiones que tienen que ver con complementar y dialogar con lo que planteaba Ferda pero no quiero también dejar de dar más en una a los presentes para que te roguen o no sé qué costamos vamos a pasar pero vamos a pasar por el varios asuntos que me me gustaría traer primero sin duda que dispara una serie de cuestiones pero que está muy emparentado con lo que estoy trabajando en mi tesis doctoral y lo representé hace unos minutos en la mesa anterior vinculado a la construcción de subjetividades docentes decíamos y los saberes de la docencia porque lo hemos planteado en realidad no solo presenté con los que tienen que reconocerse sino también con los trabajos que hacíamos con otras colegas pero que el mundo está quizás en esta cuestión que también traía Ferda vinculado al vínculo nosotros lo renombramos a ese vínculo en realidad para poder pensar en lo que en el marco en el que se construyen esas subjetividades docentes que le decíamos interpeladas en el contexto actual y interpeladas vinculadas a la institución socioeducativa y ahora lo explico en esto que decían de la vocación nosotros pensamos que la docencia históricamente ha transitado no solo por diferentes etapas sino miradas sobre la docencia desde la vocación pensaba como el oficio pero también como aquel facilitador como el docente experto como el docente reflexivo como el docente crítico podemos mirar y hay construcción de subjetividad en torno a eso entonces para poder pensar esa docencia a nivel y esa construcción de las subjetividades renombramos un poco y decimos que la docencia sea el nivel que sea se enmarca tiene lugar vinculado a una relación pedagógica esa relación pedagógica analíticamente la pensamos un poquito más digamos tomamos un poco más distancia y decimos que tiene tres dimensiones una dimensión epistética vinculada a los saberes una dimensión subjetiva e intersubjetiva porque siempre con el otro con el otro colega con el otro estudiante con el otro solidario comunidad y una dimensión y una dimensión pedagógica y esto lo traigo porque más allá de que nosotros ubicamos en la discusión respecto a la construcción de subjetividades hicimos foco en la dimensión epistémica o sea la dimensión en la dimensión donde el docente se relaciona con su saber y la docencia y no me voy a extender en las conceptualizaciones teóricas porque es diferente porque si no me escaparo mucho pero si de alguna manera ubicar que en esa en esa posibilidad de relacionamiento con los saberes que esa construcción que implica podríamos decir tanto en la formación de grado como en la vida docente esa construcción de subjetividad tiene que ver esa relación con los saberes está en juego la relación con los saberes de la docencia y está en juego o está encuesta en juego la relación teoría práctica que establece el docente con los saberes ¿qué quiero decir? que aparecen más datos aparece la teoría no solo pedagógica sino también la concepción sobre la disciplina que se enseña en juego en esa práctica ¿sí? y cómo se queda transversalizada desde el punto de vista más psicológico utilizando la utopía ¿no? desde el punto de vista hacia donde estoy llevando la formación del otro y está en juego también lo ético entonces en definitiva está interpelada la construcción de subjetividades también esa relación teoría práctica del docente ¿sí? en esa tensión que a veces se pone vinculada a la inclusión en particular por ejemplo podríamos hablar en par porque podemos partar de un extremo a otro y decir el docente de alguna forma es el responsable de todo ¿sí? es el que puede y debe incluir jugarlo en el aula ¿sí? es aquel que de alguna forma bueno es donde se juega ¿no? y se habla todo de la inclusión pero a la vez también podemos decir en el otro extremo y lo puede decir el docente en ese juego de relaciones con el saber con la relación teoría práctica puede decir yo con esto no puedo yo no sé yo no no me formé para eso no puedo entonces un poco en esto que traía perla sin duda me parece que el juego la situación la cuestión también se juega nuevamente en el diálogo interdisciplinar en el trabajo teórico metodológico interdisciplinar en la formación y en la vida docente como le llamo yo en ejercicio profesional entonces en definitiva hay una búsqueda permanente de reconocer es estar y como decía Perla tú está pero me siento maludido hay una búsqueda de coherencia hay una búsqueda a veces no muy consciente pero fundamentalmente lo que hay también en esto de que el docente no está solo hay condiciones y condicionalidades institucionales hay condiciones y condicionalidades de política educativa hay condiciones y condicionalidades de la estructura de lo educativo y entonces en definitiva hay tensiones que de alguna manera si hay diálogo interdisciplinar son más posibles de poner en paradas son más posibles de discutir de pensarlas y de trabajar en el plano de los sociodicativos de la inclusión socioductativa y la democracia y la educación hay que hablar ¿no? me parece que pasa por ahí yo para cerrar no ser demasiado extensa simplemente decir que me puso una plata en la que justamente los estudiantes en la evaluación de los convenios en Eva dejaban sus voces vinculados a esto de ubicar teorías pedagógicas no por ser no sé recordar el semestre del seminario pero sí más que nada por pensar en este diálogo que se hace necesario desde la propia formación con y me acordaba cuando tú decías bueno me acuerdo de muchas cosas Ferra me hace digamos me remite a muchas cuestiones tanto Violeta Núñez como Marina como los referentes de pedagogía social históricos pero también me hace contar a un trabajo que leí que vincula fuertemente y que yo creo que lo mencionaba esto de la pedagogía en diálogo con la psicología que lo ubica Rodríguez Arrucho refiriendo a Martín Baró que Martín Baró traía el diálogo del psicoanálisis con la pedagogía clínica el diálogo de psicoanálisis con construcciones de psicoanálisis o construcciones de pregüe como concienciación ¿no? construcciones que hablan de un diálogo que efectivamente es un lazo de la pedagogía que es histórico y que es necesario cierto de recreación ¿cómo? ¿el dolor? ¿el frame? no Martín Baró Baró Perdón por la extensión y muchas gracias Ferla por tantas disparadoras a ti a ti algunos de los anances le voy a compartir por ahí no sé yo creo creo que si le voy a dudas lo que aconteció hoy nos deja pensando mucho en esto de lo educativo ¿no? las cosas que atraviesan lo educativo que no se visibilizan y que bueno en los discursos de ustedes tres han estado más que presentes y creo que nos llevamos como tarea para casa ¿no? lo que es para podremos a pensar y a problematizar esto que estar en el aula no es solamente venir a que alguna vez pase una lista o escuchar al docente que a veces nos enojamos o a veces no queremos escuchar sino que en realidad estar en el aula es mucho más que eso y eso bueno estar uno con toda su historia con toda su existencia y con toda su posibilidad de acompañar de estar de sostener ¿no? y que de alguna forma u otra bueno es algo que nosotros decidimos tuvimos una posibilidad de estar sosteniendo ¿no? uno sabe que hoy hablamos de educativo no solamente en los sistemas formales o informales ¿no? el nivel de educación que tuvimos presente a través de lo que trajeron los compañeros me parece que el educativo trasciende mucho más yo he pensado también y cuando hablaba no olvide del caso del adolescente bueno a mí me pasa también eso en casa con mi hija ¿no? o en la última el texto del lugar del profesor y el lugar del madre también toca mucho ¿no? eso nos pasa mucho a las madres en los desafíos que tenemos desde que bueno las posiciones que vamos tomando o vamos ocupando los docentes también tienen que ver con lo cotidiano en cada uno hay paralelismos ahí que bueno a todos nos tocan y hacen en nuestra historia también me acuerdo de docente porque de alguna forma también se fue construyendo como en el desarrollo de su historia ¿no? yo llegué a la docencia cuando no me di cuenta llegando de alguna forma nos vamos yendo con otros en este ejercicio de la docencia ¿no? es más que interesante estas cosas que ustedes compartieron con nosotros y bueno yo creo que es un valioso aporte para este encuentro que va a quedar grabado en el Zoom este es para el canal como material disponible para la facultad así que bueno es un aporte que va a permanecer y creo que eso también es importante así que bueno de parte y de parte de la organización del encuentro infinitamente agradecida por su disposición de acompañarnos de esta forma ya que no lo pudimos hacer presencial estaría ya empezaba por estar acá en este aquí ahora bueno virtual pero que de alguna forma marca tu pretensión también ¿no? y creo que no es importante así que bueno no sé gracias a ustedes un placer y bueno seguramente ojalá que sea el principio de otros encuentros que podamos tener de aquí en más de estos diálogos si escuchas que así sea ojalá que termine muy linda la jornada del congreso felicitaciones por este emprendimiento tenemos mucho por hacer y mucho con una vez total totalmente un gusto chau chau